Los yernos del rey también, don Jaime de Marichalar y don Iñaki Urdangarín, tampoco se han ayudado de las dudas críticas de Anas Agastin. El Senado lo opina incluso sobre las repercusiones de un posible divorcio de la infanta Elena, don Jaime de Marichalar. Cuando hay encuestas del CIS, te dicen que es una institución malaurada, y eso es mentira, porque si hubiera libertad de expresión hablando de quién es Marichalar, de las cacerías del rey, de lo que gastan, de las motocicletas, de la vagancia que tienen eso, seguramente que no tenían tan buena imagen. Así arremete Iñaki en Asagasti contra la familia real. Pero esta no es la primera vez que habla del rey y su familia, ya lo hizo en un polémico artículo del que no se ha retractado. Porque habían cerrado el jueves, entonces escribí aquello y me tiro de vagos. El miércoles me llaman de la agencia F y me dicen, ¿usted se ratifica lo que ha dicho? Yo sí, si quiere lo puedo aclarar un poco más.